Asambleísta, Rodrigo Collaguazo. Gracias, presidente. No sé si se me escucha correctamente. Le escuchamos a Asambleísta, buenas tardes. Buenas tardes, presidente, buenas tardes a todos los colegas aquí en Apuros con esto de la tecnología. El proyecto de país que soñamos se construye a partir de la escucha a la ciudadanía. Trabajamos en políticas públicas que cambiarán al Ecuador. La importancia de escuchar al pueblo. Palabras de Bayron Valle, a quien yo rindo mi tributo. Con respecto al tema que estamos tratando, presidente y colegas, he dicho algunas cosas en las que yo voy a ir como en contracorriente. Nos dicen que esta ley va a terminar la corrupción. Lo cual yo dudo y no va a ser así. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Espero que me equivocara, porque tantas reformas que hemos hecho y finalmente continúa la situación. ¿Faltan leyes o normas para luchar contra la corrupción? Revisemos el COIP. En los delitos contra la administración del Estado. Ahí tenemos el cohecho, tenemos la conclusión, el peculado, el enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, testaferismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los delitos contra la administración del Estado, tenemos ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y justamente para evitar caer en el populachero, el legalismo, y dar una ilusión a la ciudadanía de que no se va a terminar la corrupción. Creo que hay que poner las cosas en sobrevivido espacio. Si vamos, si vamos viendo, por ejemplo, el artículo 69 del COIP, ¿Qué nos dice? Sobre las penas restrictivas de los derechos de propiedad. Y nos dice, son las penas restrictivas de los derechos de propiedad. Tenemos el literal uno, el numeral uno, y tenemos el numeral dos. En el numeral dos, estamos hablando sobre el comiso penal. Esas son herramientas que ya tiene el juez, el fiscal, y que debería ya aplicarlo, pues. ¿Y qué no se hace? Tomiso penal, procede en todos los casos de delitos dolosos y recae sobre los bienes cuando estos son instrumentos, productos o réditos de la comisión del delito. ¿Y a qué nomás dice? Y aquí mucho, mucho ojo. Entonces, por lo tanto, aquí no está yendo a las personas. Está yendo a los bienes. ¿Y a qué bien está requiriéndose? Porque como que muchos están remarcando, escuchando, y aprenden. Dicen, esta ley, lo que estamos queriendo hacer no es contra las personas, es contra los bienes y como que esa es la maravilla. Aquí tenemos, pues, sobre los bienes. ¿Y a qué bienes se refiere? Especifica claramente el COIP, artículo 69, los bienes, fondos o activos o instrumentos, equipos y dispositivos informáticos utilizados para financiar o cometer la infracción penal o la actividad preparatoria punible. En el C, por ejemplo, del artículo 69 del COIP, dice, los bienes, fondos o activos y productos en los que se transforman o convierten los bienes provenientes de la infracción penal. En el D, no voy a leer todo. el producto del delito que se mezcla y con bienes adquiridos de fuentes ilícitas puede ser objeto de comiso hasta el valor estimado del producto entremezclado. Y más adelante voy a hablar sobre el proyecto de ley. Y también podemos ver los otros de en torno al artículo 69 otros aspectos que el dinero vaya al al fondo del Estado para que ahí pues pueda reposar. Entonces, esto de aquí no se ha aplicado pues. No se aplica con la agilidad con la que sí han utilizado el COIP para hacer persecución política. aquí está. Entonces, yo, vean, no hagamos lo mismo sobre esto, de que esta ley ya nos va a salvar el mundo y hasta que termine la corrupción. Vamos leyendo el no quiere decir que está en contra de esto, del proyecto de ley, pero sí creo que no hay que poner ilusiones donde no hay. en el artículo 3, en el artículo 3 del proyecto sobre, donde se habla sobre la extinción del dominio, habla sobre la naturaleza judicial y del carácter real contra los bienes, contra bienes y que, digamos, es contra los bienes y no contra las personas. Como digo, esto ya está en el artículo 69 del proyecto. Y vamos al artículo 5, al artículo 5, sobre las condiciones para la extinción del dominio. Y aquí voy a poner un ejemplo, algunos no les va a gustar el ejemplo que voy a poner, pero solamente para que ubiquen en qué es lo que estamos haciendo. Cuando se habla en el artículo 5, en el numeral 1, se habla sobre la existencia de algún bien o bienes presumiblemente presumo, creo, me parece, es una cuestión subjetiva sobre la que estamos queriendo hacer estas condiciones para la existencia del dominio. Y el numeral 2 del artículo 5, igual, la presunción de la existencia de un acto ilícito. Resumo, creo, pienso, me parece. Miren lo que están haciendo. Pero bueno, por mí, dejemos ahí, no hay problema. El que nada teme, nada debe. Dejémosle ahí. Pero, voy a poner el ejemplo, no les va a gustar. Ustedes han visto en redes sociales, que dicen, el abogado Nebots, durante 30 años, o más años, ha tenido un sueldo X, y por lo tanto, en los 30 años, ganando mensualmente ese sueldo X en la función pública, ha tenido una, tiene unos ingresos X, y resulta que su patrimonio es 200, 300, 300, 500 veces más de ese patrimonio X. Presumo, presumo, de que fue fruto de la corrupción, pues, presumo. Y además, no sé si me ayudan, tengo por ahí un papelito, y además, un ratito que se me, bueno, entonces, además, estos, exacto, ya, entonces, con todo esto, como yo presumo, además es imprescriptible, es decir, eso, hace 20, desde hace 20 o 30 años, ¡chiple! ¿No? Entonces, por mí, dejen nomás, nada teme, pero, no vayamos al señor de voz, vamos aquí a la asamblea, a ver, discapacitados, que se aprovecharon del carnet, y que, por cierto, tenemos ahí un informe de la Comisión de Salud, que hasta ahora no se pone en el orden del día, y hacen pensar que todos los compañeros asambleístas, algunos que sí han obtenido su carnet, como debe ser, otros no, se han aprovechado de aquello, pues. Así sería bueno, presidente, que pongan algún rato y urgente ese informe de la Comisión de Salud. o del reparto de hospitales, pues. Entonces, presumo que asambleístas han hecho algún delito contra la administración pública, y con eso tienen su caso, tienen su caso, y todo eso. Y presumo, pienso, creo, y por lo tanto, esos bienes tienen que perder su, ellos tienen que perder su dominio sobre esos bienes. Por mí. Pero, imagínense, des en cuenta de lo que se está haciendo. Esto es, ya desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional. Vamos al, al, al artículo sobre el, el artículo 18, el literal H. ¿Qué dice? El bien o los bienes mezclados de origen lícito, material, o jurídicamente conviene de origen ilícito, será causal de extinción de dominio. Es decir, los lícitos y los ilícitos. O sea, estamos cometiendo una ilegalidad con aquello que es lícito. hay que corregir esto. Entonces, en este artículo 18, por mí, dejen cómo está, aunque no es un empate no jurídico, un empate no funcional. Lo que deberían hacer en este, este, literal H del artículo 18, es poner lo que está diciendo en el COIP. ¿Qué dice el COIP? El producto del delito que se mezcla con bienes adquiridos de fuentes lícitas puede ser objeto de comiso hasta el valor estimado del producto entremezclado. Salvamos la licitud ahí. No cometemos una ilegalidad frente a la licitud. y luego con esto finalizo presidente en el artículo 18 sobre las procedencias y causales de extinción de dominio. Claro, ¿quiénes son los que sacan, han evadido impuestos? ¿Quiénes son los que la quiénes son los que hacen la fuga de capitales? Y esos dineros que han salido de manera ilegal, ¿dónde están? Están en paraísos fiscales. Porque los paraísos fiscales son sitios para esconder lo robado y generalmente y casi 100% ¿a quién? Al Estado ecuatoriano y por lo tanto a los ecuatorianos. En este sentido, para no dejar libre a ellos presidente de la comisión y colegas, lo que deberíamos poner es un literal más en el artículo 18 sobre la procedencia y causales de extinción de dominio o bienes que se encuentren en paraísos fiscales fruto de evasión elusión tributaria y otros delitos tributarios así como cohecho concusión y demás delitos contra la administración pública establecidas en el coño con eso no les dejamos tranquilos y no les dejamos que viva la fiesta con esos dineros que están en los paraísos viva la fiesta en Orlando en Fernando en donde donde sea entonces creo que presidente si presenta la comisión creo que si deben analizarle más profundamente para evitar para evitar que sea una ley más y luego se tenga que ser otra ley diciendo que vamos a acabar en todo caso si ponen esto como está van a ver las consecuencias pero hay de votar a favor pero ya van a ver las consecuencias muchas gracias presidente gracias señor asambleísta tiene la palabra asambleísta Franklin Samaniego escuchamos al asambleísta nacional Rodrigo Coyahuaso avanza este segundo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio ahora con la intervención conforme se ha anunciado del asambleísta por pichincha Franklin gracias